Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una capacitación muy completa sobre nuestra nutrición, nuestro bienestar y nuestro equilibrio cuerpo-mente. Esta capacitación va más allá de sólo nutrirnos, sino también de comprender por qué debemos nutrirnos y sobre todo qué es lo que nuestro cuerpo necesita para prevenir enfermedades o en su defecto que nuestro cuerpo tenga las herramientas necesarias para combatirlas. Nos sumergiremos en un fantástico camino de comprensión, de entendimiento y por supuesto de aprendizaje de nuestro cuerpo, de cómo funciona y cómo reacciona y cómo recibe todo lo que necesita para estar saludable. Aprenderemos a elegir los nutrientes y suplementos alimenticios que necesita cada sistema de nuestro cuerpo de manera simple y sencilla y por supuesto cómo tomarlos y cómo recomendarlos. Esta capacitación práctica te dará las herramientas necesarias a través de un lenguaje sencillo y por supuesto práctico de cómo tú elegir lo mejor para ti y para las personas que te rodean. Soy H. Acevedo, comenzamos. Comencemos por comprender qué es un suplemento alimenticio. Un suplemento alimenticio es un producto diseñado para complementar la dieta diaria, proporcionando nutrientes o sustancias que tienen un efecto nutricional fisiológico beneficioso para nuestro organismo. Estos suplementos pueden incluir una variedad de componentes como vitaminas, minerales, proteínas, grasas, carbohidratos, hierbas, aminoácidos y también enzimas. El uso de suplementos asegura la obtención de los nutrientes necesarios para cada día, especialmente cuando la alimentación habitual no es suficiente para satisfacer dichas necesidades. Además de que representan una opción saludable para complementar nuestra alimentación, que por supuesto nuestro cuerpo necesita para ayudar a obtener vitaminas y minerales adicionales en cada una de nuestras comidas. Por lo tanto, la suplementación se hace necesaria cuando nuestra ingesta de alimentos no alcanza a cubrir las necesidades particulares de nuestro organismo. Los suplementos alimenticios no son medicamentos, no son medicamentos. Están diseñados para complementar nuestra alimentación y proporcionar nutrientes o sustancias con efectos nutricionales o fisiológicos. Su función es regular y reequilibrar al organismo. Los suplementos alimenticios son productos nutricionales que ayudan a mantener una buena salud y por supuesto prevenir deficiencias nutricionales mismas que pueden generar enfermedades. Entonces, ¿por qué yo elegí OmniLife? Permítanme contarles cuando yo comencé a tomar los suplementos OmniLife. Honestamente, no estaba al tanto de muchas cosas de OmniLife, que es considerada una de las empresas más destacadas de México y América Latina. Ni tampoco sabía que ya contaba con la planta de manufactura de productos nutricionales más grandes del continente en su categoría. Yo tampoco sabía que ya tenía una planta en Cali, Colombia, ni tampoco que tenía socios comerciales en Europa. Pero lo que sí yo sabía es que necesitamos suplementos alimenticios. Y yo, por supuesto, quería encontrar a los mejores, que estuvieran certificados y regulados. Pero, ¿qué es una certificación y qué es una regulación? Tenemos que entenderlo. Las regulaciones traen consigo los más altos estándares de calidad, acorde con las regulaciones de las instituciones de salud. Por ejemplo, el Ministerio de Salud en Chile, la FDA en Estados Unidos, la COFEPRIS en México, INVIME en Colombia, en España, ANMAT en Argentina y también en los más de 30 países donde estamos presentes. Las entidades reguladoras son organismos establecidos por los gobiernos de cada nación para supervisar sectores o industrias que brindan servicio a la ciudadanía. Estas instituciones tienen la responsabilidad de asegurar la correcta aplicación de las normativas que rigen las interacciones entre las personas y entre las empresas. El propósito de estas entidades es garantizar el cumplimiento de derechos y obligaciones tanto de las personas como de nuestra empresa, promoviendo así un entorno de confianza y seguridad. Nuestros suplementos alimenticios están certificados también por entidades independientes reconocidas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estas certificaciones avalan la calidad de nuestra empresa, nuestros productos, los procesos y servicios conforme a normativas y especificaciones técnicas establecidas. Elaborados a partir de extractos de plantas, de cereales, de frutas, así como otros elementos de origen natural, nuestros suplementos no son medicamentos y por lo tanto no interfieren con prescripciones médicas. Se caracterizan por su tecnología de rápida absorción, conocida como micelización, y son diseñados por ciertos científicos especializados que se dedican a la innovación constante en la nutrición humana. OmniLife se ha consolidado como una de las compañías líderes en la producción de suplementos alimenticios con presencia en más de 30 países. Actualmente contamos con dos plantas de producción, una en México y otra en Colombia, equipadas con tecnología de vanguardia para desarrollar suplementos de alta calidad que se ve reflejada en la ciencia detrás de nuestros productos. Y claro, ya está en construcción la tercera planta en Norteamérica, en el país de Estados Unidos. Cada producto está formulado para nutrir nuestro cuerpo, sin generar adicción o dependencia, gracias a nuestra avanzada tecnología de nutrición. El cuerpo absorbe los nutrientes necesarios y elimina los excedentes sin causar desgaste o sobrecarga en ninguno de los sistemas corporales y en ninguno de los órganos que lo conforman. Nuestros suplementos alimenticios no provocan un aumento de peso, no provocan intoxicación debido a su naturaleza y a la tecnología certificada y patentada con la que son elaborados. No producen ningún efecto secundario y están regulados en los más de 30 países alrededor del mundo, siendo aptos para su consumo para bebés, para niños, para mujeres embarazadas, para jóvenes, adultos y adultos mayores. Una de las cualidades de los suplementos como el Omni Plus y el Aloe Beta es que están desarrollados con la tecnología de micelización. La micelización es un proceso físico-químico que tiene como objetivo facilitar y potenciar la absorción de los nutrientes que ingerimos. Consiste en que partículas microscópicas de nutrientes como son la vitamina E, la D y la K, que son ácidos grasos esenciales liposolubles o solubles en aceite, se puedan incorporar fácilmente en cualquier líquido a base de agua. Este proceso consiste en que estas vitaminas se recubran de micromoléculas de agua capaces de viajar por nuestro estómago y llegar a nuestros intestinos, para después atravesar cualquier membrana mucosa celular, logrando así que el cuerpo absorba de manera efectiva los nutrientes, mejorando su absorción en la pared intestinal. Este proceso de micelización permite que en solo 9 minutos estén el 98.9% de las vitaminas en nuestro torrente sanguíneo, lo que significa que llegarán los nutrientes de manera eficiente a las células del cuerpo que los necesitan. Uno de los suplementos micelizados es el Omni Plus. Se trata de un multivitamínico completo, que por cierto, completa mi alimentación todos los días, lo tomo yo por la mañana. Contiene vitaminas del complejo B, vitamina A, vitamina D, vitamina E, minerales como el calcio, el cobre, magnesio, también selenio, yodo, zinc, gel de sábila y extractos herbales. Además, está endulzado con fruto del monje y stevia, por lo que no contiene calorías ni azúcar, así que lo puede tomar cualquier persona al comenzar el día. De esa manera te lo recomiendo. El aloe también es un suplemento alimenticio micelizado, que contiene gel de sábila de aloe vera, antioxidantes, fibras como la polidextrosa, no contiene azúcar y por supuesto no contiene calorías. Puede tomarlo cualquier persona al iniciar su día o en cualquier momento. Es importante que conozcamos la composición química de nuestro cuerpo humano, la cual es bastante compleja y está formada principalmente por elementos químicos y moléculas. Casi el 99% de nuestro cuerpo, de nuestra masa corporal, está compuesta de seis elementos, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Aproximadamente el 0.85% restante está compuesto por otros elementos como potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio. Estos 11 elementos son esenciales para nuestra vida. Además de estos existen otros elementos en trazas que son necesarios para la vida también, aunque en cantidades muchísimo menores. El cuerpo también contiene moléculas como agua, proteínas, lípidos, carbohidratos como glucógeno y glucosa y también ADN. En términos de porcentajes aproximados, el cuerpo humano contiene hasta un 65% de oxígeno, un 18% de carbono y un 9.5% de hidrógeno y un 3% de nitrógeno con el resto distribuido entre otros elementos que te acabo de mencionar. Entonces, ¿el cuerpo puede producir esos elementos necesarios para la vida? Déjame decirte que no. El cuerpo no puede producir esos minerales por sí solo. Los minerales son elementos inorgánicos esenciales que debes obtener a través de la alimentación y la suplementación, ya que son fundamentales para diversas funciones corporales como la regulación del equilibrio hídrico, el mantenimiento de la energía y el metabolismo, también la formación de huesos y dientes, el equilibrio celular, entre muchas otras. Por lo tanto, es importante consumir una dieta equilibrada y variada que incluye alimentos ricos en minerales para satisfacer las necesidades nutricionales del organismo y, por supuesto, complementar tu alimentación con suplementos alimenticios. El cuerpo puede producir ciertas vitaminas, pero la mayoría deben obtenerse a través de la alimentación y la suplementación. Por ejemplo, el cuerpo es capaz de sintetizar la vitamina D cuando la piel la exponemos a la luz solar. También puede producir vitamina K y niacina en ciertas condiciones. Sin embargo, otras vitaminas esenciales deben ser ingeridas, ya que el cuerpo no tiene la capacidad de producirlas por sí mismo. Esto incluye las vitaminas como la vitamina C, las vitaminas del complejo B, excepto la niacina que mencioné, la vitamina A, entre otras. Entonces, ¿el cuerpo humano tiene la capacidad de producir proteínas? La respuesta es sí, pero hay un pero. Déjame explicarte. El cuerpo humano tiene la capacidad de producir sus propias proteínas. Las proteínas son esenciales para el funcionamiento del cuerpo y se sintetizan a partir de aminoácidos. Aunque algunos aminoácidos conocidos como aminoácidos esenciales deben obtenerse a través de la dieta y, claro, de la suplementación. El cuerpo puede producir los aminoácidos no esenciales por sí mismo, pero sí es necesario darle la materia prima para hacerlo. ¿Cuál es la materia prima? Por supuesto, tu alimentación y tu suplementación. Las proteínas desempeñan una amplia gama de funciones en nuestro cuerpo, incluyendo la construcción y la reparación de tejidos, la regulación de procesos corporales y la actuación como enzimas y hormonas. Por lo tanto, aunque nuestro cuerpo puede producir muchas de sus propias proteínas, es importante consumir suficientes proteínas en la dieta y apoyarte de una suplementación para proporcionar los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita y que no puede sintetizar si no se los das. Así que necesitamos todos los nutrientes en la etapa de la gestación. Desde ese momento ya necesitamos los nutrientes. Necesitamos los nutrientes en la lactancia y la niñez, porque por ejemplo, las proteínas son necesarias para el crecimiento y la reparación de los tejidos corporales, así como para la producción de enzimas y de hormonas. También necesitamos carbohidratos, ya que son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Necesitamos las grasas, porque son necesarias para el desarrollo de nuestro cerebro y del sistema nervioso. Necesitamos el calcio, porque es necesario para el desarrollo de huesos y dientes fuertes. Necesitamos el hierro, ya que es necesario para la producción de glóbulos rojos y para prevenir anemia. Necesitamos el zinc, porque participa en el proceso de división celular y en la formación de proteínas y ADN. Necesitamos las vitaminas por sus acciones antioxidantes. Durante la adolescencia, el cuerpo por otro lado experimenta cambios significativos y requiere una nutrición adecuada para apoyar el crecimiento y el gran desarrollo que se lleva a cabo en esta etapa. La nutrición a partir de los 30 años es crucial para mantener una buena salud y prevenir enfermedades a largo plazo. A esta edad, nuestro metabolismo comienza a desacelerarse, lo que puede llevar a un aumento de peso si no ajustas los hábitos alimenticios. Adoptar hábitos alimenticios saludables a partir de los 30 años no solo mejora la calidad de vida en el presente, sino que también sienta las bases para una vejez más saludable y activa. Ahora puedes comprender que nuestro cuerpo desde que nacemos hasta que morimos necesita agua, necesita grasas, necesita vitaminas y minerales, necesita carbohidratos y necesita proteínas. Entonces, las vitaminas y los minerales son considerados micronutrientes esenciales, lo cual significa que debemos obtenerlos por medio de la alimentación y la suplementación, ya que nuestro metabolismo no es capaz de producirlos. Por lo tanto, un estilo de vida saludable, acompañado de una buena alimentación equilibrada y suplementación adecuada, puede ayudarte a obtener una nutrición óptima y eso, déjame decirte, favorece el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y previene enfermedades. Los macronutrientes son aquellos nutrimentos necesarios en grandes cantidades para el crecimiento y desarrollo normal de todos los seres humanos. Son la fuente de calorías del cuerpo o energía para alimentar los procesos de la vida, así que los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y la grasa. Nuestro organismo necesita la combinación correcta de nutrientes para una buena nutrición. Consumir las cantidades diarias recomendadas de vitaminas, de minerales y además de carbohidratos, proteínas, grasas y fibra alimentaria promueve el crecimiento y desarrollo y el funcionamiento normal del cuerpo humano. Pero, ¿qué sucede si comemos más de lo que necesitamos? El sobrepeso y la obesidad están asociados con un mayor riesgo de desarrollar una serie de enfermedades verdaderamente graves. Algunas de las enfermedades comunes relacionadas con el sobrepeso incluyen enfermedades cardiovasculares, como cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Diabetes tipo 2, que afecta la forma en que el cuerpo procesa el azúcar en la sangre. Afecciones osteomusculares, como la osteoartritis, una enfermedad de las articulaciones que resulta del desgaste del cartícola. Algunos tipos de cáncer, como el cáncer del endometrio, cáncer de mama y cáncer de colon. Enfermedad de reflujo gastroesofágico, una condición en la que el ácido estomacal fluye de vuelta al esófago, causando acidez y otros síntomas. Enfermedad de la vesícula biliar, incluyendo cálculos biliares, que son más comunes en personas con sobrepeso debido a los altos niveles de colesterol en la bilis. La apnea del sueño, un trastorno del sueño en que la respiración se interrumpe durante el sueño. Las causas comunes del sobrepeso y la obesidad son multifactoriales e incluyen una combinación de factores genéticos, fisiológicos y también de comportamiento. ¿Cuáles son estos factores? Consumir, por supuesto, más calorías de las que el cuerpo utiliza para sus funciones metabólicas y actividad física diaria. La dieta no saludable. Tú ingieres más alimentos ricos en grasas y azúcares, un estilo de vida sedentario, falta de actividad física regular y un aumento de comportamientos sedentarios como estar viendo televisión o estar en los dispositivos electrónicos. También los factores psicológicos, el estrés, la ansiedad y otros trastornos emocionales pueden llevar a hábitos alimenticios poco saludables como comer por emoción, además del uso de medicamentos. Algunos fármacos pueden promover el aumento de peso como un efecto secundario. Ante este problema social de sobrepeso y su relación con un sinnúmero de enfermedades, tenemos opciones saludables que colaboran positivamente adicionándolos a tu nutrición diaria para recuperar ese peso sano y, por supuesto, una mejor salud. Tenemos el teatino, limón y maracuyá, que tienen una acción termogénica, es decir, que induce la termogénesis, un proceso metabólico en el que el cuerpo quema más calorías para producir calor. Esto puede contribuir a la pérdida de peso, al aumento de la tasa metabólica basal del cuerpo, lo que a su vez puede incrementar la quema de esa grasa almacenada. El teatino limón contiene extracto de té negro y polinicotidinato de cromo. Por otro lado, el teatino maracuyá está adicionado además con fibra prebiótica, extracto de café verde, L-tirosina y L-carnitina, aminoácidos que participan en las funciones metabólicas importantes. De hecho, tengo un video en mi canal que le dedico totalmente al aminoácido L-tirosina, además de cómo funcionan los termogénicos en tu cuerpo. Vale la pena que los veas. ¿Cómo puedes tomar cualquiera de los teatinos? Antes de tus alimentos, ya sea frío o caliente, o bien antes de tu actividad física. También contamos con una variedad de cafés, como el cafecino plus, o el cafecino, que contiene extracto de café verde o cromo e inulina de achicoria. El extracto de café verde puede favorecer procesos metabólicos, o bien el termogén coffee, sabor café o sabor café de olla, que contiene cromo, fibra de acacia y mezcla de cafés. Cualquiera de los cafés los puedes tomar antes de los alimentos, ya sea frío o caliente o en cualquier momento. Consumir fibra alimentaria ofrece múltiples beneficios para nuestra salud. Regula la digestión, el control de peso, la salud cardiovascular, el control de la diabetes y la prevención del cáncer. El fiber, por ejemplo, es un suplemento alimenticio sabor durazno que contiene una mezcla especial de fibras que favorece el tránsito intestinal. Lo puedes tomar antes de tus alimentos y recuerda hidratarte durante el día. Por otro lado, el dolcevita o vía dulce en sobres es un suplemento alimenticio sabor tarahonja que favorece los procesos metabólicos y ayuda a lograr a mantener un peso saludable y un nivel de glucosa en la sangre saludable, gracias a su mezcla de fibras y extracto de café verde. Lo puedes tomar antes de los alimentos. Por otro lado, las tabletas de dolcevita o vía dulce están adicionadas con minerales como cromo, magnesio, calcio, potasio, además de fibras y gimnema silvestre. Recomiendo tomar dos tabletas antes de cada uno de tus alimentos. Las proteínas, por otro lado, pueden ayudar a reducir el peso de varias maneras. Aumento de saciedad, ya que las proteínas ayudan a sentirte lleno por más tiempo, lo que puede reducir la ingesta general de calorías, mantenimiento de la masa muscular y regulación metabólica. El shake aporta 14 gramos de proteínas. Está enriquecido con fibras prebióticas, vitaminas y minerales, por lo que puedes sustituir un desayuno o una cena. Te recomiendo agregar una porción de tu fruta favorita y disfrutarlo por la mañana o por la noche. Si quieres afiliarte a OmniLife y gozar de todos los beneficios de pertenecer a nuestro sistema multidesarrollo, escríbeme o bien dirígete a la descripción de este video donde te comparto la información y los enlaces para que realices tu registro mediante una membresía, la cual te otorgará beneficios únicos como descuento, acceso a nuestra plataforma de capacitación en el momento que desees, tener el privilegio de la distribución independiente en toda nuestra línea de nutrición certificada, además de nuestra línea de cosmética y de cuidado personal Sei2, lo cual te permitirá también generar ingresos e incentivos económicos ayudándote a ti y ayudando a las personas que te rodean. También tendrás acceso total a capacitaciones especializadas sin costo y asesoría especializada sin costo, además de muchos otros beneficios. Date la oportunidad ahora de ser una mejor versión de ti y colaborar con las personas que te rodean. Te guiamos paso a paso para que tú cumplas tus metas específicas en nuestro sistema multidesarrollo internacional. Espero tu mensaje. Ahora hablemos del sistema digestivo, que sin duda considero que podría ser el sistema más importante para nuestra vida, ya que tiene funciones esenciales para la nutrición y la salud, ya que a partir de aquí se distribuyen todos los nutrientes a todos los sistemas de nuestro cuerpo. Sus funciones principales son la ingestión, recibe los alimentos y los prepara para la digestión. También la digestión, que descompone los alimentos en nutrientes más pequeños y asimilables. La absorción. Los nutrientes se absorben en el torrente sanguíneo y se envían a todas las partes del cuerpo. El metabolismo, que transforma los nutrientes en energía y bloques constructivos para las células. Y finalmente la excreción, que elimina los desechos no aprovechables del proceso digestivo. La colina es un aliado del sistema digestivo. Contiene extracto de piña, de coco, romero y roble y además vitamina C. El extracto de romero y piña contenidos en la colina pueden ayudar a combatir patógenos en el cuerpo gracias a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas y diuréticas. Puedes tomarlo frío en cualquier momento. Por otro lado, el aloe vera, contenido en el aloe beta, es conocido por sus múltiples beneficios para el sistema digestivo. Entre los que incluyen que mejora la digestión, tiene propiedades antiinflamatorias, lo que es beneficioso para tratar y prevenir molestias estomacales. Además, tiene un efecto desintoxicante, regeneración de mucosas, ya que puede contribuir a la regulación de las mucosas del estómago, del esófago, así que reduce la irritación. Además de ser un soporte a la flora intestinal, puedes tomarlo al iniciar tu día o en cualquier momento. El consumo de fibra es fundamental para nuestro sistema digestivo, por muchas razones, porque mejora la regularidad, la salud intestinal, el control de peso, regula el nivel de azúcar en sangre, reduce el colesterol. Lo ideal es que tomes el fiber, como dije antes, primero antes de tus alimentos. Los probióticos ayudan también a la reducción de la inflamación. Pueden reducir la inflamación del sistema digestivo, lo que está relacionado con la obesidad y enfermedades metabólicas como son la diabetes. El suplemento probiótico contiene en cada uno de sus sobres mil millones de probióticos bacillus coagulants, mil millones que pueden favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal. Además, también contiene fibra prebiótica, polifenoles, vitaminas, selenio y zinc. Puedes tomarlo al iniciar tu día. A estas alturas, tal vez te estés preguntando, ¿se puede tener una salud plenamente saludable sin el uso de suplementos alimenticios? La respuesta es, sí se puede. Claro, si es que tú siembras tus propias frutas y tus propias verduras, eres cuidadoso con el uso de fertilizantes y pesticidas, si los animalitos que te comes están alimentados solamente y están libres de químicos y antibióticos y también de hormonas y si eres cuidadoso de cubrir tus necesidades básicas diarias de vitaminas, proteínas, antioxidantes, minerales, fibras, grasas y carbohidratos. Si ese es tu caso, déjame decirte que no necesitas suplementos alimenticios. Pero si no es tu caso, como me pasa a mí, déjame decirte que sí, que sí requieres complementar tu alimentación con algún suplemento. Hablemos ahora del movimiento corporal. La función concentrada del sistema óseo y el sistema muscular juntos, conocida como sistema músculo esquelético, es proporcionar soporte, estabilidad y movimiento al cuerpo. Los huesos del sistema esquelético sirven para proteger los órganos, soportar peso del cuerpo y darle la forma que tienes. Los músculos se adhieren a estos huesos y al contraerse permiten el movimiento. Además, el sistema óseo almacena minerales y produce células sanguíneas, mientras que el sistema muscular ayuda a mantener la postura y produce calor corporal. Por ejemplo, la vitamina D y la vitamina K son esenciales para la salud ósea debido a sus roles complementarios. La vitamina D facilita la absorción del calcio en el intestino y su reabsorción en los riñones, lo que es crucial para el mantenimiento de los huesos fuertes y la prevención de enfermedades como la osteoporosis, la vitamina K, que es importante para la carboxilación de las proteínas óseas, lo que ayuda a anclar el calcio en el hueso y no solo en el torrente sanguíneo, contribuyendo así a la formación y mantenimiento de huesos fuertes. La combinación de ambas vitaminas asegura una mejor fijación del calcio en los huesos y previene la acumulación en los vasos sanguíneos, lo que puede ser beneficioso para la salud cardiovascular, además de tus huesos. El Omnios, también llamado en Estados Unidos o ML Strong, contiene calcio, fósforo, vitamina D, vitamina K2, magnesio, zinc, favoreciendo el mantenimiento del sistema óseo y circulatorio. El Omnios puedes disfrutarlo en cualquier momento y sabe de delicioso como a platanito. Por otro lado, el Power Maker o Power Game es uno de mis productos favoritos. La arginina tiene varios beneficios para los músculos y los huesos. Para los músculos, la arginina puede favorecer el aumento de masa muscular y mejorar el flujo sanguíneo hacia los músculos y participar en la composición de fibras musculares. Además, te ayuda a prevenir la fatiga muscular, estimulando la producción de óxido nítrico, lo que promueve la dilatación de los vasos sanguíneos y mejora la capacidad contractil del músculo, además en el fortalecimiento óseo. La arginina es necesaria para la síntesis de la creatina, un compuesto que ayuda a mejorar la fuerza y la masa muscular y puede estimular la producción de hormonas que favorecen el crecimiento y fortalecimiento de los huesos. Puedes tomar el Power Maker o Power Game una hora antes de la actividad física o una hora antes de que te vayas acostar. Por otro lado, el hundú es un suplemento especial por su contenido de chondroitina, glucosamina, arginina, glicina, fibras, vitaminas y minerales, ya que la chondroitina y glucosamina pueden favorecer al sistema articular, generación de tejidos, cartílago, además de que puedes tomarlo en cualquier momento. Ahora, hablemos un poco de los niveles de glucosa en la sangre. La diabetes tiene un impacto significativo en la mortalidad global. Según la Organización Mundial de la Salud, o también llamada OMS, en 2019, la diabetes y las enfermedades renales causadas por la diabetes fueron responsables de aproximadamente 2 millones de muertes. Además, la diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y amputaciones de miembros inferiores. Entre el 2000 y el 2019, hubo un aumento del 3% en las tasas de mortalidad por diabetes. En el 2021, la Federación Internacional de Diabetes reportó 6.7 millones de muertes en adultos que se debieron a la diabetes, lo que representa el 12.2% de todas las muertes a nivel mundial. Imagínense, la prevalencia de la diabetes está aumentando rápidamente, especialmente en países de ingresos bajos y medios debido a factores como la urbanización, el envejecimiento de la población y la disminución de la actividad física y el aumento de la obesidad. Así que, hoy, la diabetes es una de las principales causas de discapacidad en Latinoamérica. Según un análisis de la Organización Panamericana de la Salud, o también llamada OEPS, la discapacidad por diabetes ha aumentado en todos los países de la región durante los últimos 20 años. Es por eso que quiero hablarles del EgoPlant. Es un suplemento que ayuda a depurar los riñones cuando se tiene diabetes y esto puede ofrecer varios beneficios, como mejorar la función renal. La limpieza puede ayudar a los riñones a filtrar más eficientemente los desechos y el exceso de agua en la sangre. Además, la reducción de la hinchazón. Al mejorar la función renal, se puede disminuir la retención de líquidos y la hinchazón asociada. También ayuda a mejorar procesamientos de alimentos, disminución del riesgo de infecciones y el control de la presión arterial, ya que los riñones sanos ayudan a regular la presión arterial, lo cual es especialmente importante para personas con diabetes. El EgoPlant, con su mezcla de extractos de té de agua, de lespedeza, de quicetum, perniaria y mezcla de vitaminas, colabora en el mantenimiento de los líquidos corporales y puede tomarse frío en cualquier momento. Además, el consumo de fibra es muy beneficioso para las personas con diabetes, porque favorece la regulación del azúcar en sangre, ya que la fibra puede ralentizar la absorción de azúcar y mejorar los niveles de glucosa. La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que en la actualidad no tiene una cura definitiva. Sin embargo, es posible controlarla eficazmente y en algunos casos incluso lograr su remisión mediante cambios significativos en el estilo de vida, adopción de una dieta saludable, la pérdida de peso y un aumento de actividad física. La remisión significa que los niveles de glucosa en sangre de una persona se mantienen dentro del rango normal sin necesidad de medicación para la diabetes durante un periodo de tiempo prolongada. Es importante destacar que la remisión no significa que la diabetes haya desaparecido, sino que está bien controlada y que el riesgo de complicaciones se reduce significativamente. Ahora, por eso, les hablaré del dolce vita o viadulce. El extracto de café verde contenido en el suplemento alimenticio dolce vita de sobres, su mezcla de fibras, también su gimnema silvestre en las tabletas, se ha popularizado por sus diversos beneficios para la salud, ya que participan en procesos metabólicos en el cuerpo de manera favorable, porque ayuda a reducir el peso corporal, estimulando el metabolismo de los lípidos y proporcionando una sensación de saciedad. Contribuye a disminuir el índice de masa corporal, un indicador asociado al riesgo de obesidad. Además, protege al cuerpo del daño causado por los radicales libres. Como lo dije antes, puedes tomarlos antes de tus alimentos, siempre antes. Si quieres afiliarte a OmniLife y gozar de todos los beneficios de pertenecer a nuestro sistema multidesarrollo, escríbeme o bien dirígete a la descripción de este video donde te comparto la información y los enlaces para que realices tu registro mediante una membresía, la cual te otorgará beneficios únicos como descuento, acceso a nuestra plataforma de capacitación en el momento que desees, tener el privilegio de la distribución independiente en toda nuestra línea de nutrición certificada, además de nuestra línea de cosmética y de cuidado personal C2, lo cual te permitirá también generar ingresos e incentivos económicos ayudándote a ti y ayudando a las personas que te rodean. También tendrás acceso total a capacitaciones especializadas sin costo y asesoría especializada sin costo, además de muchos otros beneficios. Date la oportunidad ahora de ser una mejor versión de ti y colaborar con las personas que te rodean. Te guiamos paso a paso para que tú cumplas tus metas específicas en nuestro sistema multidesarrollo internacional. Espero tu mensaje. Ahora hablemos de la maquinaria más extraordinaria del universo y la importancia de nuestro cuidado mental. Nuestro cerebro humano es la maquinaria más extraordinaria del universo. Cuenta con alrededor de 86 mil millones de neuronas interconectadas cada una actuando como miniprocesadores. Cada neurona se conecta en promedio con otras 10 mil, resultando una cifra asombrosa. Un millón de billones de sinapsis que son los puntos de contacto entre neuronas. Es sorprendente pensar que todo lo que sentimos, vivimos, aprendemos y conocemos, incluyendo nuestros dolores y los placeres, proviene de nuestro cerebro. Comprender cómo la evolución ha creado progresivamente esta máquina es esencial para entendernos a nosotros mismos. El cerebro es el órgano biológico que nos permite pensar. Imagina miles de millones de parámetros en el cerebro, toda la sinapsis ajustándose con cada error que cometemos para mejorar el aprendizaje. Para mejorar el funcionamiento neuronal requerimos de la glicina. Es un aminoácido no esencial que desempeña un papel crucial en el cerebro como neurotransmisor. Lo encuentras en suplementos como el Focus en Estados Unidos, Optimus en México y otros países como Kenyan en Guatemala y también como Cognos en Colombia. La glicina actúa como un neurotransmisor inhibidor, lo que ayuda a controlar los movimientos motores y también prevenir movimientos involuntarios. Además del mantenimiento del estado de la calma, ya que tiene un efecto tranquilizante en el cerebro, lo que puede contribuir a mantener un estado de calma emocional y reducir la ansiedad. Además cuenta con nutrientes como lo es la colina, la taurina, la vitamina del complejo B, antioxidantes y minerales. No contiene azúcar ni calorías. Puedes tomarlo por la mañana o en cualquier momento del día. La glicina participa en procesos cognitivos como la memoria y el aprendizaje también. Juega un rol en la percepción sensorial, incluyendo la visión y la audición. El complejo B contenido en el estar bien es esencial para el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque ayuda a convertir los alimentos en energía, vital para el funcionamiento neuronal. Además estimula la formación de lóbulos rojos importantes para el transporte de oxígeno al cerebro y también alivia los dolores neuropáticos mejorando la salud nerviosa. Es fundamental para la síntesis y reparación del ADN y el ARN, afectando la memoria y el aprendizaje. Además regula neurotransmisores y reduce el colesterol disminuyendo el estrés y la ansiedad. Además contiene otros nutrientes importantes como son antioxidantes y minerales. El suplemento estar bien puedes tomarlo por la mañana o a cualquier hora del día. Nuestro cerebro necesita una variedad de nutrientes para que funcione de manera óptima y así mantenerse saludable. Como son los ácidos grasos omega 3, que son fundamentales para la estructura de las membranas neuronales y para la función cognitiva. Además de antioxidantes, ya que protege al cerebro del daño oxidativo, que puede contribuir a prevenir el envejecimiento cerebral. Uno de esos nutrientes poderosos lo encontramos en la PQQ o pirroloquinona quinona que está disponible en el suplemento IQ. Además de las vitaminas del complejo B, que son cruciales para la función cerebral y el metabolismo celular. El suplemento IQ puedes tomarlo frío en cualquier momento. Ahora, ¿cómo mantener un equilibrio hormonal femenino en ustedes, las mujeres? El sistema hormonal en la mujer tiene funciones vitales que incluyen la regulación del ciclo menstrual. Las hormonas como el estrógeno y la progesterona son fundamentales para regular el ciclo menstrual y preparar el útero para el embarazo. Durante la pubertad, los estrógenos estimulan el desarrollo de los senos y la maduración del aparato reproductor femenino. Las hormonas sexuales femeninas influyen en la distribución de la grasa en tu cuerpo y promueven el crecimiento de tus músculos y también de tus huesos. Las hormonas también tienen un impacto directo en tu equilibrio emocional, ya que afectan el estado de ánimo y las emociones y pueden causar variaciones en el humor. El suplemento FEM, sabor durazno con su mezcla de lúpulo, extractos de semilla de uva, extracto de soya, de inulina de achicoria, vitaminas, antioxidantes, ácido fólico y minerales, aporta al cuerpo los nutrientes necesarios que ayudarán a la mujer a mantener ese equilibrio, lograr ese equilibrio hormonal. Además, el FEM puedes tomarlo en cualquier momento. Una combinación nutricional excelente es incluir el OmniPlus y el Power Maker o el Power Game, incluyendo por supuesto el FEM. Las combinaciones de estos nutrientes ayudan a la función reproductiva, ya que son esenciales para posibilitar y regular la función del aparato genital de la mujer, incluyendo la ovulación y el embarazo. Las hormonas femeninas son producidas principalmente por los ovarios y su equilibrio es crucial para la salud y el bienestar en general de la mujer. ¿Y qué hay de nosotros los hombres? Sí, el equilibrio hormonal es muy importante para la salud general de los hombres. Las hormonas juegan un papel crucial en la regulación de diversas funciones corporales, incluyendo el metabolismo y el peso corporal, el crecimiento, la reproducción, el estado de ánimo, además de la función de nuestros músculos y nuestros huesos. El suplemento HOMO Plus o también llamado HOMOML en Estados Unidos contiene una mezcla de poderosos antioxidantes, además de arándano rojo, licopeno, extracto de uva y minerales. Está diseñado especialmente para el bienestar del hombre. Además, el HOMO puede tomarse en cualquier momento. En lo personal, para un bienestar integral te recomiendo incluir también el Power Maker o Power Gain y el Omni Plus, que te darán los nutrientes a tu cuerpo necesarios para complementar tu nutrición diaria de manera totalmente plena. Nuestro sistema inmunológico es realmente increíble. Es maravilloso. Es una de las maquinarias más complicadas y avanzadas del universo. No solo de este mundo, sino del universo. El sistema inmunológico ocupa el segundo lugar después de nuestro sistema nervioso, que es el que nos defendió contra el COVID. Nos defiende contra enfermedades infecciosas. También nos defiende contra el cáncer. Porque aunque no lo creas y aunque tú no tengas cáncer, siempre estamos desarrollando cánceres en todo el cuerpo, toda la vida, todos los días. Mientras estás vivo, es solo que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema inmune innato, nuestras células asesinas, natural killer, descubren el cáncer y lo eliminan. Hasta nos cuidan del dengue y de muchas otras enfermedades. Entonces, si tienes un sistema inmunológico debilitado, eres más susceptible a cánceres. Eres susceptible a infecciones. Eres susceptible a la gripe, al resfriado y otro sin número de enfermedades desagradables ocasionadas por virus, por bacterias, por hongos y células tumorales. Entonces, para que tu sistema inmunológico funcione bien, necesitamos las herramientas adecuadas que nutran de manera conveniente e eficiente a esta maquinaria poderosa. Tenemos tres suplementos científicamente elaborados, de manera tan precisa que nos aportan la nutrición necesaria y complementaria. ¿A quiénes me refiero? Estos suplementos participan de manera muy específica la nutrición de nuestro sistema inmunológico. Y sí, nuestro sistema inmune es fuerte, se traduce, por supuesto, en menos enfermedades. El uso cuenta con una avanzada tecnología japonesa enfocada en fortalecer las células natural killer o HK, gracias a su mezcla de nutrientes de selenio, vitaminas y fermentado de arroz con patente japonesa, lo cual le dará a tu cuerpo las herramientas necesarias para mantener un sistema inmune fortalecido. El uso puedes disfrutarlo en cualquier momento. Por otro lado, el OneC Mix, con sus aminoácidos, fibras de acacia, vitaminas, minerales y glutatión, se enfocan en fortalecer el sistema inmunológico y también nuestro sistema respiratorio. Además, de brindar un mantenimiento celular contra radicales libres. Y claro, el OneC Mix puedes tomarlo también en cualquier momento. Ahora hablemos de nuestro corazón y de nuestro sistema circulatorio. Según estadísticas, cerca del 70% de las personas que tienen un ataque cardíaco no muestran ningún síntoma antes de ese ataque, ni falta de aire, ni nada que sea detectable incluso a través de una tomografía computarizada en un típico escaneo de calcio. Y es porque, históricamente, si estás buscando placa calcificada, eso no es realmente lo que te está matando o lo que resulta mortal. Es lo que se conoce como placa blanda que no está calcificada. Esta placa blanda puede desprenderse dentro de tus arterias en medio de la noche mientras descansas. Por cierto, es cuando los ataques cardíacos más comúnmente se manifiestan. Entonces, esta placa bloquea una arteria coronaria y de repente se obstruye y causa la muerte. Recordemos que la función de nuestro corazón y el sistema circulatorio es transportar oxígeno y nutrientes, además de eliminar desechos producidos por los procesos metabólicos. Nos ayuda a regular nuestra temperatura, nos protege de infecciones, al trabajo junto con el sistema inmunológico, entre muchas otras funciones. El Fiber es un suplemento aliado del sistema circulatorio y nuestro corazón, sin lugar a dudas. Pero también tenemos otros muchos, muy importantes, que ayudan de manera óptima. En este caso estoy hablando de la Actua. Su mezcla de nutrientes como son la coenzima QH, el magnesio, el aminoácido L-carnitina y la ribosa le confieren propiedades antioxidantes que favorecen la salud de todo el sistema circulatorio. El Actua puedes acompañarlo con los alimentos. Por otro lado, el Stop, por su mezcla de almendra en polvo, fitoesteroles, extracto de cera de caña, inulina y vitaminas, puede favorecer el mantenimiento del sistema cardiovascular, ayudando a combatir el colesterol acumulado en las arterias a lo largo de esos años donde, sin darte cuenta, no te alimentaste de la manera correcta. El Stop puedes tomarlo en cualquier momento. Y quiero mencionar el Power Maker, porque gracias a su acción vasodilatadora, incentiva la dilatación de las arterias que a su vez favorece la circulación sanguínea. El desempeño físico y deportivo tiene una importancia crucial para la salud y el bienestar general. Aquí te dejo algunos puntos clave, como son la salud cardiovascular, el control de peso, la salud mental, el fortalecimiento muscular y óseo y la mejora en la calidad del sueño. En este caso, el Ego Life es un producto nutricional con electrolitos sabor piña. Su mezcla de fibra y vitaminas y electrolitos favorece la hidratación y rendimiento físico. Se puede tomar a cualquier hora del día. Uno de los suplementos más vendidos de nuestra línea se trata del Magnus, también conocido como Biocross en algunos países. Con su mezcla de aminoácidos como la glucosina y la taurina, además de cafeína, de alta biodisponibilidad, vitaminas, minerales, también contribuye en los procesos relacionados con la obtención de energía y por supuesto el rendimiento físico, además del buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso. ¿Cómo podemos tomar el Magnus o el Biocross? Yo te recomiendo tomarlo por la mañana para darle un extra a tu día, un extra de energía. El Power Maker o Power Game es uno de los suplementos multifacéticos. Es excelente para la regeneración de tejidos, es por ello que es altamente recomendable en deportistas o cualquier persona que desee mantener sus tejidos sanos de un nivel hormonal y regenerativo a nivel celular saludable. Recordemos que es recomendable tomarlo una hora antes de hacer ejercicio o una hora antes de que te vayas a la cama. Todos los deportistas necesitamos proteínas para regenerar tejidos y hacerlos más fuertes. Es por ello que tenemos una proteína libre de caseína y libre de lactosa. Está elaborada con proteína vegetal. Cada sobre de pump contiene 20 gramos de proteína, además de contener el aminoácido carnitina, vitaminas, minerales importantes en el fortalecimiento muscular y vitaminas por supuesto que ayudan a evitar la oxidación. El pump podemos tomarlo después de la actividad física, pero debes saber también que tenemos bebidas saludables en nuestra gama de productos nutricionales como son el egofrutas que ayuda a proteger tu hígado, el agua alcalina blue para hidratarte o bebidas gasificadas sin azúcar con un aporte de antioxidantes como es el FX o la chivacola que es de consumo confiable para cualquier persona ya que no contiene azúcar ni calorías. Pero eso no termina aquí. Tenemos suplementos que son resultado de certificaciones para el cuidado capilar, el cuidado y también mantenimiento de nuestra piel y retardar los efectos del envejecimiento teniendo un impacto positivo en la salud de nuestra apariencia y nuestra línea de gomitas o gummies que ayudarán a complementar tu nutrición de una manera deliciosa para mejorar una mejor calidad del sueño o multivitamínicos como Omniplus. Si quieres saber más de cada uno de estos suplementos, yo te invito a consultarlos en mi canal de YouTube donde hablo más a detalle de cada uno. Ahí podrás resolver cualquier duda. Ahorita te estoy platicando de una manera generalizada. Así que gracias por haber invertido tu tiempo en esta capacitación, gracias por compartir el vídeo y por darle me gusta. Si llegaste hasta aquí, tú ya estás listo para elegir lo mejor para ti y tu salud y por supuesto recomendar lo mejor para la salud de las personas que amas y valoras. Si tú deseas formar parte de nuestra comunidad internacional de bienestar, encontrarás los links en la descripción de este vídeo o bien puedes enviarme un mensaje de manera directa para yo atenderte personalmente. Estamos en más de 30 países y tú puedes ser alguien que genere un aporte favorable a la salud y la calidad de vida de las personas que están a tu alrededor. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.